Hola, bienvenidos al sorteo 6347. Estamos en Cafeterito Día. Para hoy, miércoles 29 de junio, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado de Cafeterito Día. Vamos con el número ganador. Es el 5102. Lo verificamos juntos. Gana el número 51025102. Número ganador, delegado, si es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Hoy les saluda a los apostadores en Manizales. Recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.